Bien, gracias, gracias Rosario. Estamos en vivo. En este momento está el Canciller de la República que acaba de descender justamente del piso 11 del acuerdo ministerial con el Presidente de la República. Canciller, lo primero para consultarle si hay alguna novedad tras el acuerdo ministerial con el Presidente. Bueno, varias. Estamos trabajando con Brasil para poner a andar el mecanismo del acuerdo bilateral entre ambos países para la Comisión Binacional en Rivera para coordinar acciones conjuntas para lidiar con la situación sanitaria. Así que ese ha sido un tema importante y estamos esperando la respuesta de Brasil para fijar fecha y decidir la composición de quienes van a estar presentes. Va a ser un hito muy importante que podamos coordinar con Brasil estas acciones y asegurar la salud de la población fronteriza. ¿Así se espera un comunicado de parte del Canciller Araujo o directamente de Bolsonaro con quien habló la Calle Pou? El Presidente habló con el Presidente de Brasil y acordaron poner en marcha este mecanismo. Ahora la Cancillería, por supuesto que en coordinación con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con la Intendencia Rivera, estamos poniendo en marcha el proceso porque como involucra a otro país Cancillería tiene que coordinarlo. ¿Ustedes querían medidas espejos, por ejemplo, entre Santana del Libramento y Rivera? ¿Esa es la idea? La manera, creo yo, más clara de ponerlo es, como decimos siempre, esto es una ciudad, son dos países. Entonces necesitamos que las medidas sanitarias de un lado y otro de la ciudad, siendo la misma ciudad, sean efectivamente espejos y que haya los mismos estándares de seguridad de un lado y el otro, el mismo tipo de controles, el mismo tipo de medidas de distanciamiento social, de prevención. Hay muy buen vínculo ya entre la Prefeita y la Intendenta de Rivera, pero no se olviden que Brasil es un país federal, tiene las intendencias, tiene los estados, tiene el gobierno federal y por ende a veces las cosas son un poquito más complicadas que en el nuestro, pero yo creo que en los próximos días esto se va a poner en marcha. Canciller, ¿preocupa la inestabilidad política que está teniendo Brasil? Nosotros estamos trabajando en este momento con la Cancillería brasileña en poner esto en marcha. El Estado sigue funcionando, inestabilidad política y sacudones políticos tienen todos los países. Nosotros no nos toca ni nos corresponde juzgarlo. Si eso está afectando el trabajo bilateral, la respuesta es no, porque hay un Estado que al margen de los sacudones políticos que todos los países tienen, sigue funcionando. Pero la política sanitaria sí está afectando a lo que es Uruguay en este momento. No nos está afectando desde el momento en que el Uruguay está tomando medidas muy estrictas, ya se tomaron hace bastantes días de este lado de la frontera, y en segundo lugar, que Brasil, más allá de lo que haga en el resto del país, está dispuesto a tomar medidas cooperativas y similares a un lado y otro de la frontera. Hace días que hay uruguayos que están en Cuba, inclusive cubanos con residencia acá, que están reclamando una solución para volver. ¿Se entró en contacto con ellos? ¿Hay alguna iniciativa ya resuelta? Daniel, estamos trabajando en muchas cosas. En este momento tenemos un número significativo de uruguayos que no siendo varados, ya no los podemos llamar más varados, varados eran los que tenían intención de volver para nosotros antes del 12 de abril. Ahora tenemos un montón de uruguayos que por distintas circunstancias quieren volver. Algunos de ellos en situación más vulnerable que otros. Vamos a trabajar y estamos trabajando, tenemos plena conciencia de que tenemos ciudadanos en Cuba, en República Dominicana, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Colombia y en otras partes. Vamos a trabajar sobre la base de buscar acuerdos puntuales como el que ahora logramos con España para que venga Iberia. Estamos trabajando con la empresa Copa para ver si podemos tener un charter de la empresa que venga a Montevideo desde alguno de esos países o grupos de países. Vamos a trabajar en soluciones puntuales y en procurar el restablecimiento de líneas comerciales. Entonces, les pedimos en esto comprensión, no es que no nos estamos ocupando, no es que no nos estamos preocupando, simplemente que hay una diáspora enorme, más de medio millón de uruguayos afuera, y muchos ahora por estas circunstancias quieren regresar al país. Tenemos que procesarlo una vez habiendo traído a todos los varados de una manera que el país la pueda afrontar. Pero sí nos preocupa y nos ocupa. ¿Y en ese sentido se mantiene abierta la conectividad con San Pablo? Sí, acabamos de firmar justamente ayer con Amazonas y el aeropuerto de Carrasco un nuevo acuerdo para prolongar los vuelos a San Pablo por todo el mes de junio. Así que va a haber todos los sábados de junio vuelos a San Pablo. Dada que la conectividad entre Estados Unidos y San Pablo se ha interrumpido, estamos empezando conversaciones para ver si podemos establecer en algún futuro cercano algún vuelo con Santiago para que la gente que vuelve de Estados Unidos pueda hacerlo vía Santiago en la medida que no pueda hacerlo vía San Pablo. Canciller, ¿qué se puede saber sobre la iniciativa que usted informó ayer que surgió desde la Cancillería Española a la cual se sumó Uruguay para ayudar a ciudadanos venezolanos? Esto fue una conferencia que convocó España, la participaron todos los cancilleres de la Unión Europea, de América Latina, de Noruega y de Canadá, para tratar de convocar esfuerzos públicos y privados para juntar fondos. Realmente fue una instancia para comprometer donantes, para canalizar fondos a aquellos países que tenemos inmigrantes venezolanos y que por esta pandemia, las pérdidas de empleo y todo lo que ha traído como consecuencia, hay muchos migrantes y refugiados que están padeciendo y los países a veces nos vemos superados en nuestra capacidad de poder asistirlos. Entonces, realmente el esfuerzo internacional en el que ha tomado la iniciativa el gobierno de España lo apoyamos calurosamente desde el primer momento y esperemos que tenga resultados muy pronto. Pero se buscan fondos para ayudar entonces, por ejemplo, a los venezolanos que están en Uruguay. Para ayudar a los países que tienen, para canalizar fondos a través de los países, para ayudar a los migrantes y refugiados venezolanos en los países en donde efectivamente están Uruguay, uno de ellos. Las iniciativas políticas sobre Venezuela, que inclusive con la Unión Europea se trabajaron para una salida a la situación política, ¿se congelaron por esta situación, por esta crisis del coronavirus? Sinceramente es algo que nos preocupa. No es que se congelaron, Daniel, pero sentimos que pasó a un segundo plano y entendemos que una salida democrática, pacífica, a través del diálogo en Venezuela, no puede salirse nunca de la agenda. Nosotros estamos trabajando y hemos tenido conversaciones justamente con la canciller de España y con el canciller de Canadá, con la delegación de la Unión Europea, para tratar de revitalizar la coordinación y la presión internacional en aras de una salida, como digo, democrática, a través del diálogo y pacífica en Venezuela. El día de mañana se van a concentrar en la cancillería un grupo de residentes españoles que están pidiendo volver a su país. Primero, si tenía pensado recibirlos, si estaba en conocimiento de esto, ¿qué respuesta puede haber para ellos? Nosotros estamos en conocimiento en la medida que hay residentes españoles que viven aquí y que hay uruguayos que residen en España que también quieren volver porque su hogar está constituido en España. Es un tema del consulado español y por ende todo lo que hagamos tiene que ser en coordinación con la cancillería española y por ende con su representación aquí en Uruguay. Y de hecho, fue en una conversación con la canciller Arancha González Laia de España en que se convocó, se acordó este vuelo de Iberia, que va a venir el 31 con uruguayos residentes, perdón, con uruguayos que quieren regresar de España y extranjeros residentes que quieren regresar de España. Y va a volver con españoles y uruguayos residentes en Madrid o en el resto de España. El problema es que probablemente haya mucho más gente aún de la que quiere volver, de la que este avión va a poder llevar. En fin, veremos si en la brevedad podamos concretar otro vuelo, pero estamos ofreciendo asociaciones. Canciller, hay una situación puntual que es el caso que ha pasado y que es polémica ahora aquí en Uruguay y en Argentina, el ingreso de la DIVA Argentina a Susana Jiménez. El decreto de Cancillería dice que pueden ingresar quienes tienen la residencia en Uruguay. En el caso de Susana Jiménez dijo que tienen trámite la residencia. Y después lo otro, el decreto dice que solamente pueden ingresar los vuelos privados con uruguayos varados. En Argentina no hay más uruguayos varados. Entonces la explicación es, ¿por qué ingresó legalmente Susana Jiménez? A ver, la señora Susana Jiménez es tratada con la misma vara que se trata a cualquier otra persona. Tanto por migraciones como por cancillería. Nosotros somos un país que ha sido generoso en su interpretación. Todos aquellos extranjeros que residen en Uruguay o que tengan trámite de residencia, y así interpretamos la norma, pueden venir al país. Así que la señora Susana Jiménez entró legalmente al país. Lo hizo en un vuelo privado. El decreto exige que traigan varados uruguayos. No hay varados en Argentina. Se consultó en el consulado. No había nadie para traer. No se olviden que Bukebus está funcionando. Trae cientos de personas. El transporte por ómnibus también funciona. Nos ha pasado con Puerto Alegre y San Pablo, que tuvimos vuelos privados, donde ya tampoco hay varados, que vinieron sin personas uruguayas, porque no había varados. O sea, el decreto exige que vengan varados y los hay. Si no los hay, no los pueden traer. Ese vuelo llevó a Argentina como vuelo sanitario. ¿Por qué esa explicación? ¿A Argentina o a Uruguay? Porque lo que pasa es que el avión lo contrataron acá en Carrasco, y el avión tuvo que ir hasta Buenos Aires, y ingresó a Argentina como vuelo sanitario. Yo no me meto cómo ingresó en la Argentina, porque eso es un asunto de las autoridades argentinas. Susana Jiménez entró legalmente, de acuerdo a las normas previstas, entró en un vuelo privado que no trajo varados porque no lo sabía, y está haciendo la cuarentena como cualquier hijo de vecino. Y les digo algo más, que es muy importante. Susana Jiménez tiene que pasar por migraciones para poder entrar al país. Este es un país en serio. Así que si hubiera entrado fuera de regla, hubiera quedado parada en el aeropuerto porque Inmigraciones no la hubiera dejado entrar. Así que la mejor prueba de que entró legalmente, y con todas las de la ley, es que Inmigraciones la dejó entrar. Gracias. Gracias, Canciller. Bien. La explicación entonces también para una situación que ha generado polémica en Argentina y también en Uruguay, justamente lo que acaba de decir el Canciller Talvi. Volvemos con ustedes ahí en Estudios. Bien, Nico, muchas gracias por la información. Compartimos la palabra del Canciller de la República, Ernesto Talvi. Y aquí seguimos con la Intendenta de Cerro Largo, Carmen Tort. Le agradecemos la espera de estos minutos. No hay problema. Teníamos que estar al aire con el Canciller. Para retomar la entrevista, y ya casi para finalizar también, hemos hablado de varios temas, me gustaría saber de las prioridades que se fijó cuando asumió la Intendencia. ¿Cuál es hoy en este panorama? ¿Usted considera que de acá a septiembre se pueden plasmar? Bueno, todo dependiendo del coronavirus. Cuando nosotros transmitimos que queríamos trabajar y que nos íbamos a enfocar, porque además era muy poco tiempo, en el ABC de la Intendencia, arreglar calles, poner luces, iluminar caminos y obviamente hacer obras. Nosotros creemos que podemos, y por supuesto lo social, nosotros estuvimos en lo social mucho tiempo, tenemos algunas cuestiones sociales, sobre todo en materia de vivienda, que queremos culminar, que queremos que en este periodo también nos recuerden por eso. Es la primera vez que hay una mujer intendente en Cerro Largo, entonces esa cuestión social y humanitaria que creo que todas transmitimos, sin perjuicio de poder tener la fortaleza y los objetivos claros. Y algunas obras, algunas obras específicas que creo que nos va a poder dar el tiempo en la medida en que, bueno, que el COVID nos permita, que es hacer un, por ejemplo, un predio ferial que no tenemos en Cerro Largo, que lo hacemos en plazas o en espacios públicos que tenemos que cerrar calles, un predio ferial a raíz de un convenio que hemos hecho con AFE, que lo hicimos antes incluso. Y, bueno, después algunas obras más pequeñas y dejar encaminado obras más grandes, como por ejemplo el anillo perimetral, que en esto, por estas horas, seguimos trabajando en eso. El Cerro Largo Melo se le debe un anillo perimetral y en ese camino estamos para poder comenzar las obras y que dejemos gran parte del, por lo menos la gente en obra y trabajando. Bien, intendente, le agradecemos su visita a BTV Noticias y deseamos que su departamento siga sin COVID-19 en un futuro. Muchísimas gracias y a las órdenes siempre. Que pasen muy bien. Es momento de una pausa en esta edición central. Retornamos en instantes.